Extraído de Poetos Duetos Jesús García Rodríguez y Miguel Dasen Fin de verano en Palacio de Gaviria Escotes con caras apolilladas Sombríos corredores con historia De Minerva y Mercurio la memoria Retumba por las bóvedas gastadas Buitres paseantes esperando hadas Del tedio y de los valses la victoria Su princesa busca el bobo de Coria Rondando entre viejas adormiladas Esperpénticos mármoles veteados Nadie baila en los vacíos salones Los faunos reposan acuartelados Vislumbres defaméricas visiones Sosos bailarines desparejados Al compás de decrépitas canciones Junish